Música Total Buenas noches, una noche más de Música Total ¿Cómo lo presentamos? Bienvenido... Guillermo Canelón Yo soy representante artístico Olvídate que te pague todo lo que habíamos acordado Llegó tarde Mañana tengo reunión con Paco Coens El productor de Inco Gráficos ¿Qué le vas a presentar? ¿Qué? Jones ¿Qué Jones? Denons Puedo hablar con Jones Invitarlo a hacer un show en la capilla ¿Ustedes amigos de John Lennon? Yo tengo un grupo de expertos Que puede prepararte mucho tiempo Solo sé tocar el charambio Very grateful No, no, no ¿Cuántos que vamos a ganar? ¡Juan Alberto, querido! Confirmado John Lennon en la Argentina Entiendo que te sientas frustrado Por no haber conseguido que Jones venga por el venito tuyo Es un impostor Quiero vengarme de todos ¿Hasta cuándo pensaron que no me iba a dar cuenta? Esto va a ser un descontrol 1, 2, 3, go Me estoy fijando en mi agenda Sí, sí, un poco de post Yo te adelanté y empecé a trabajar ¡No me quiero, no! ¿Cuántos estamos midiendo? El señor me quiere estafar Ahora voy a hacer lo que el verdadero suena haría ¡Eh! ¡Venga, que lo quede! ¡Venga, que lo quede! ¡Me grabaste arriba! Celebrar un momento de divina justicia El Neno George, Pauls, Ringo Yo no puedo entregarles ahora a Norbertos Nosotros tenemos proyectos solistas con él ¡Vamos! 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 ¡Vamos!